Hola amigos y bienvenidos a esta lucha que voy a hacer contra un personaje misterioso Se llama Drácula Hay que darle en la cara Y se cabrea mazo Se cabrea mazo y se llama... Bueno, sigue llamándose Drácula, pero no es Drácula que todos conocemos Se le va a acabar la gracia después si... Si me muero Ahora sí Drácula Y Drácula... Segunda forma Drácula Ahí está la liana... Vamos a marir un poco Me voy... Opa... Opa... Esto, 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 esto. Espera... Cuando toca la parte de arriba Perros A ver Listos Listos Y hay otro Crazy Hand Bien De repente hay un Crazy Hand por aquí Axel Permite la regla de la regla de IFA se me queda cero Jajaja XD XD Como sea lo mismo que con el Dr. Willy pues haga otro Dr. Willy A ver Se acabó de campear con estas armas Ah Venga Se acabó de campear todo el rato con Un saludo 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 Eh, eh, no me cojas Eh, eh, eh Eh, 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 eh Dos jefes en un vídeo De todos los he derrotado a la primera Por lo tanto, tiene gracia Las dos han sido épicas No sería normal Que un combate No fuera épico Así que Ahí está el, este Recordando Son los puntos de expleto Quiero evitar Ese es King Karul Eh, ¿y si? Les faltan King Karul Bayoneta En Cine Roar, no sé Daño por sorpresa, pues que bien Toma este año por sorpresa Técnicas de descanso Alcanza Aperitivo, bueno, cuatro aperitivos Aperitivos medianos, ¿no? Ahí está, Pandora No sé por qué no se hace pasar el Wendy Ah, se mamó Ah, se mamó Ahí está Eh, ¿cómo se llamaba? No sé Madre mía, no sé cómo cojón se llama Ese, va, ah, Mr. Sandman Se llama Mr. Sandman Eh, no, ahí está Ah, qué pena que no Uff, se me olvidó usar la Sonic Ah, bueno Para eso Ya Para eso Tengo Mi mochila A ver si hay más, tíos Déjate campear con ellos No, no sé si Tendrán campear con los martiritos, eh 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 Madre mía. Vamos ahí de izquierda a derecha. Ese es Mr. Game & Watch. Ah, ocho Mr. Game & Watches. Ocho Mr. Game & Watch. Al final voy a considerar esto de Dr. Willy, eh. Si me matan injustamente. Que me cago, eh. Un 3. Esto no tiene consistencia. Esto no tiene consistencia. Un 3. Oh, con un 9, un 5, un 8. Un 6. Un 8. Un 8. Un 9. ¿Esto qué es? ¿Un espíritu? ¿Rama y serpiente? ¿Gage? Nada, espera. ¿Qué? 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 ¡Ah! Este ayudante se puede transformar en una gana y en... ...y una serpiente. Esas dos cosas. O en una o en otra. Te muevas de puto. Versión campo de batalla. Megaman puto exe. Oh, ahora hay tres megamanes punto exe. No... Que... ...que epa. Eee, eee. Y entro. Me coge la mochila. Hijo de puta. ...bueno... ...de frutas. Esto es una serie para niños gata. ¡Gracias! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo puedo usar! ¡Eh, eh! Al final me voy a ver obligado a hacer lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, sino otra cosa. ¡Qué bien! Esto era para... ...ahorraros la paciencia. Bueno, ya gané. Eso una vez, nada más. Estela y Cestello. ¡Mmm! ¡Bien, eh! ¡A ver! Destello Seguirá vivo. ¡Bien! 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 Este y este se unen al plantel Pioro Warware Warware e incorporación Warware 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 Pins Mejor anticrisis Para identificar Y refuerzos enemigos bueno ah el carácter es para Timmy que hace el de Vince hola soy Vince con SlapChap esto te va a fascinar mira mi huevo ahora tu vida está más excitante pobre Vince con SlapChap con SlapChap esto te va a fascinar ya dejo excitante ah dejo karate Kiyo osea va a campear con codazos y todo lo demás no ah 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 parecimos los dos son los campes Kiatek y yo Y ahora nos vamos a meter en un mundo Dimensión enigmática ¿Qué espíritu puede frotar nadie? ¿Listos? ¡Ya! ¡Para de campear con los flotecitos! ¡Ya sé que os heis Plikmin alados! Pero tampoco hay que flotar todo el rato para presumir Eso ya ha sido un pesado ¡Ah! ¡ porta yo! ¡Para de campecitos! ¡Ah! Bien, Castillo Pits del Melee, correcto, y hay un cofre. Creo que lo he escatado a los demás. Bien. 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 Bien morado. Bien. 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 Vale. Bien. 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 Lo hizo antes King Karooin creo, o Mewtwo Oja, afilada, se hace que hay corto el campo y te lo veo ¿Pu? 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 ¿Pu bien vamos a subir aquí ¿Qué espíritu ven de muebles? el Ikea joder mierda, es el constructor joder, los putos estudiantes ¿pero para qué ponemos estudiantes? si estás ahí ya para joderme ah, me he sacrificado por el naviante ¿qué pasa si la cago? la respuesta es incorrecta joder y como encima se campea con su pistolita snakes joder llor 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 ¡Gracias! Bueno amigos, eso es todo. Adiós.